Bueno, Pumba, así son los finales. Vienen al final. ¿Podemos verla otra vez? Pumba, acabamos de verla. Tal vez mañana. Chicos, ¿qué están haciendo? No me dijeron que iban a ver la película. También quiero verla. Mamá, ya terminamos. La función acabó. Pues tienen que regresarla al principio. ¡Tío Max! ¡Vamos a ver la película! ¡No! ¡Hey! ¡Traje a las palomitas! Oigan, ¿están viendo la película? Toda historia valiosa debe contarse dos veces. ¿Y ahora qué? ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Fuera de aquí! ¿Y estos quiénes son? Oigan, sentados. ¡Liegos! ¡Aloja! ¡Cuidado! ¡Au! Está bien, compadre. ¡Tú ganas! ¿No te importa? Kakuna Matata. Eh, Timón. Siguen sin gustarme los lugares concurridos.